¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches, invocadores! Hoy vengo a recordaros algo súper importante que hacen muchísimos jugadores frustrados y es un... ERROR ABSOLUTO Like, nunca hay que rendirse en una partida clasificatoria Rendirse... nunca No importa lo que esté pasando, no importa lo mal que pinte la partida Rendirte es lo único que no puedes hacer Al margen de urgencias personales, claro Porque la cola clasificatoria se juega sólo para ganar No tiene como objetivo entretener o divertir No, para eso están las partidas normales, los ARAM, ARURF, que está activo ahora mismo u otros modos especiales Os voy a dar varios motivos por los que jamás tenéis que rendiros en una partida clasificatoria ¿Veis? Ahí lo ha dicho Poppy Primero, porque todos somos humanos y cometemos errores Ya puede venir un GK de uno con varón que si comete un error y muere tontamente puede perder la partida Sólo con un error Si estamos más concentrados y jugamos mejor que el enemigo por muy bien que vaya los errores cuestan partidas ¿Y si falla por la ansiedad de que la pelea es muy importante justo al final de la partida y en lugar de ulti usa destello? Porque esas cosas pasan La gente usa Tonya sin querer o pulsa R en lugar de F y viceversa No hay que rendirse porque luchamos contra humanos Pueden fallar una habilidad crítica Pum y pierden Segundo, porque en League of Legends se juega en una conexión a internet de manera continua ¿A cuántos os ha pasado que habéis escuchado la frase En un momento de máxima tensión? Y esto muchos os lo tomaréis a broma Pero, ¿y si le ocurre al enemigo que va muy bien y se desconecta durante un rato? ¿Y si se le va la luz en casa y no puede volver a la partida? Eso sería mucha suerte, dirán muchos Eso nunca pasa, hombre, dicen otros Ya, pues pasa muy a menudo La gente se desconecta por muchos motivos Por fallos en la conexión a internet Porque se va la luz Porque han desenchufado un cable sin querer Porque han tenido una urgencia inesperada y tenían que irse Y eso os puede hacer ganar la partida a pesar de ir fatal Aunque suene a aprovecharse ¿Cómo vais a saber vosotros el motivo? ¿Y por qué ibais a desaprovecharlo? ¿Creéis que el enemigo no aprovecharía si a vosotros se os cae internet y no podéis volver a la partida? Porque todos nos preocupamos mucho de que no se nos vaya a desconectar internet en mitad de la partida Nos aseguramos de estar desocupados y poder estar atentos al 100% al juego Durante esos 20-40 minutos que dura la partida clasificatoria Pero, ¿puede pasar? ¿Y por qué no sacar partido de esa situación? Si nosotros nos estamos esforzando porque nos funcione todo bien Y estamos divirtiendo bastante tiempo en ello League of Legends es la guerra, amigos Consiste en matar y destruir Y en la guerra, todo vale Propio de un rey ¿Suscribe Fresa doble con Darius? Tercero, porque todos los minutos que juegues a League of Legends Todos y cada uno de ellos Te sirven para practicar y mejorar Vaya muy bien o vaya muy mal la partida Para calcular la puntería de las habilidades de lanzamiento contra enemigos en movimiento rápido Como por ejemplo el gancho de Blitzcrank o el atrapar de Lux Para calcular el tiempo que se tarda en ir de un punto a otro del mapa Sabiendo así cuando podemos o no ir a base o a despejar oleadas cuando hay objetivos importantes vivos como varón o dragón Para entrenar nuestra sangre fría en situaciones arriesgadas o de mucha presión Para muchísimas cosas ¿Vais a desperdiciar ese tiempo que podéis aprovechar para mejorar y entrenar con una rendición prematura al minuto 15 o al 20? No, claro que no Porque estáis jugando una clasificatoria Y las clasificatorias tienen como único objetivo ganar Para ganar siempre hay que mejorar y entrenar Cosa que no estaréis haciendo si os rendís Para que entendáis un poco lo que pasa en la partida Brown tuvo un problema con el ordenador Reinició y volvió súper tarde Pues terminamos ganando la partida En fin, que lo que quiero decir es que hay tantos factores Que nunca jamás deberías rendirte en una partida clasificatoria Porque lo único que importa en esas partidas es ganar sin importar cómo Al menos por ahora Quizá con el tiempo Riot considere que importa más ser un rival justo que uno implacable O terminará por premiar la individualidad antes que el juego en equipo Pero... De momento... Aprovechad sus debilidades Eso es todo por ahora O no Esperad Os aviso Habrá un sorteo en breve De Riot Points o de Merchandising a elegir Será justo antes del sorteo de Primavera de Chris Así que atentos al canal para enteraros de cuándo es Cómo participar y qué premios habrá Gracias por vuestro tiempo Y el resto... Es silencio